¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este anecdotario, muy contento con este contenido que se ha generado y que me han estado pidiendo justamente que les platique lo detrás de cámaras, que sucedió antes, durante y después de los episodios con Andrés Guardado. Así es, como lo vieron, lo que sí está ya disponible en este momento, que no es lo único que se generó, pero lo que ya está es el escorpión al volante con Andrés Guardado, que quedó increíble, muy chingón. ¡Cuántas estadísticas, gente! Y eso que soy de cristal, güey, y me lesionó a cada rato, imagínate si no me lesionara, güey. Oye, ¿qué faltota te hicieron en tu última lesión, güey? Divertidísimo y una de las tantas cosas que ustedes comentaron es la actitud de Andrés, que pues no conocían muchos esa faceta, porque siempre lo veían en la cancha, inclusive en la cancha muy seriecito y bueno, en las entrevistas pues también. De repente lo veíamos que echaba a desmadre con sus compañeros en España o en la selección mexicana, pero realmente nunca lo habíamos visto así en todo su esplendor. Este güey hace eso desde hace un chingo de años, güey, en selección, güey. Se metía en selección un enmascarado y le ponía las pilas a todo y... ¿Qué? ¿Con la clica? ¿Qué? ¿Le ponías tu máscara y hacías eso? Yo no era, güey, era un güey enmascarado. Estúpese todo. Fue titánico lo que hicimos, güey, porque se me ocurrió armar este video invitando también o aprovechando la ida para hacer la reta. Entonces se involucró a la gente que está constantemente o regularmente haciendo este contenido de la reta conmigo. Pero para que lográramos esto se requirió no de días, sino de meses, prácticamente más de un año de pláticas. Ya me había alguna vez escrito con Andrés, cuando se intensificó como nuestra relación de mensajes directos, fue en los días previos a Qatar. Iba a ser su quinto mundial y como siempre las cosas en la selección mexicana, el ambiente siempre es súper tenso, güey. Entonces los futbolistas casi siempre tienen sus restricciones para hacer las entrevistas. Ya sea reglas internas que les dan o también ellos como que dicen, güey, no me quiero meter en pedos, güey, no quiero estar haciendo entrevistas ahorita porque si juego mal, pues va a pasar que la gente me va a criticar. De hecho, entre paréntesis, les comparto. Hay veces que he hecho algunas entrevistas con futbolistas y me dicen, sí te la doy, sí te doy la entrevista, pero espérame a que tengamos una racha ganadora para que la puedas publicar, güey. Porque si jugamos el fin de semana y pierdo y luego sale la entrevista, me van a reventar. Entonces así es como lo hemos hecho en algunas ocasiones con los futbolistas. Porque los juzgan durísimo, güey, ahí sí tengo que decirlo y se los digo con conocimiento de causa. O sea, los futbolistas entrenan cierta cantidad de horas, no pueden entrenar más porque se morirían, es una cuestión física, güey, que ningún cuerpo aguanta y hasta es malo porque no van a rendir y se van a tronar y van a tener una recarga muscular y luego vienen las lesiones y todo eso. El punto es que entrenan cierta cantidad de tiempo, pero después tienen que descansar. Entonces tienen un chingo, comparado con las horas del día, un chingo de horas de descanso, de ocio, para hacer otras cosas que no tengan que ver con el fútbol. Entonces el hecho de que un jugador haga un streaming, haga una entrevista que le quita una, dos o tres horas, no le afecta en su nivel futbolístico para nada. No le afecta en su distracción porque obviamente no van a estar entrenando y después entrenar todo el día, viendo la pared y al techo así, tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar. No, güey, juegan videojuegos. O sea, cuando no los ven, están jugando videojuegos, están jugando con su familia, con sus hijos, están viendo películas, series y no por eso se distraen, ¿me explico? Ah, no, no pueden ver series ni películas porque se distraen. No, pues eso es una cuestión ilógica, pero así ha pasado con la prensa muchas veces, que los revientan incluso con los aficionados. No, se están distrayendo, no se están haciendo... Y ya de cosas a cosas, ¿no? Ya cuando están en la peda y demás, pues igual y si afecta un poquito más. O no está tan chida la imagen que le puedan dar al público. El punto es que con Andrés así fue. Estábamos en Qatar y la selección mexicana estaba yéndose directamente al precipicio y todo el mundo lo estábamos viendo. Sabíamos que no era el entrenador correcto, que no eran las formas correctas. Y el camión de la selección estaba directo al desfiladero y todo el mundo sabíamos que iba a pasar lo que finalmente pasó. La peor actuación de la selección mexicana en un mundial desde hace muchos, muchos mundiales. Y el punto es que con Andrés siempre existió una cordialidad. Yo cuando le escribo a alguien, sin conocerlo, esa persona tiene todo el derecho y la posibilidad de ignorarme totalmente. Y el hecho de que Andrés me contestara los mensajes, pues, güey, me pareció un buen detalle. No tiene por qué, como se los digo, no teníamos ningún tipo de relación ni nada por el estilo. Entonces, pues, pudo haberme ignorado y dejarme en visto y ya, güey. Pero no, siempre me contestó, siempre fue amable, déjame ver, no sé qué. Oye, pues, ahorita, güey, nos tienen concentrados, no podemos salir. Ahora terminando el mundial, luego termino el mundial, pues, es que me voy a retirar del Betis y no sé qué, güey. El punto es que se fue alargando, 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 alargando. En el Inter sale el blog del canal de entrevistas de Sandra de la Vega, que Sandra es la capitana, que es esposa de Andrés Guardado y que hace entrevistas en YouTube. Y Sandra se comunica conmigo para pedirme una entrevista. Me mandó algunos trabajos, los vi y las entrevistas estaban bastante chidas. Entonces, dije, va, güey. Y obviamente, pues, ya sabía yo quién era. Y teniendo esa referencia de que es esposa de Andrés Guardado, pues, seguramente sería igual de buen pedo, ¿no? Entonces, dije, va, órale, vamos a armarlo. Él me la puso muy fácil, güey, ¿no? Porque, este, Sandra va a los lugares donde va a entrevistar a la gente. Entonces, vino aquí a mi estudio y entonces se pudo armar una plática chida. Al video le fue bastante bien. Me entrevistó como Alex, me entrevistó como Scorpión. Le mandé una máscara y demás. Y yo sin saber mucho, ¿eh? Sin tener tanto el contexto de lo fan que es Andrés Guardado de la lucha libre. Entonces, estuvo increíble que, este, pues, se diera eso. Y me fui como entendiendo que, pues, sí, Andrés sí nos ha visto. Sí ha visto los contenidos que hemos generado en los últimos años. Ya sea con mi carnal o con el Scorpión Dorado y demás. Y después fui descubriendo algunas otras cosas. Como que él mismo tiene un personaje donde, este, se ponía la máscara. Y empezaba a chingar a todo el staff y los jugadores de la selección mexicana. Y con mucho, este, cariño me compartió este video. ¡Ah! Yo aquí ya soy el pinche justiciero. De aquí están los putos, güey. ¡Ah! Yo soy el que es justiciero. De aquí lo mandaron a mí, aquí a pacifitarme a usted. Justamente de eso hablamos. Y salieron muchos temas. Y fue parte de las cosas que a ustedes les sorprendió. Porque, no mames. O sea, como Andrés Guardado, que se supone que se ve tan seriecito, tan tranquilo. Es el desmadre que es. La voz, la voz, la voz. Ahora sí, hijo de tu pinche madre. ¿Qué traes, puto? ¡Ah! ¡Ah! No, no, se te va a romper la mano, güey. No mames, güey. Pero esto sucedió no de casualidad, eh. No solamente estaba en contacto con él desde ese entonces. No solamente con Sandra había habido una buena química, una buena onda. Y nos habíamos mensajeado, intercambiamos teléfonos. Y entonces ya nos mandábamos, pues, mensajes más directos a Andrés y yo. Y entonces estuvimos viendo cuándo era la fecha correcta, ya cuando estaba aquí en México para armarlo. Llegó a México, se lesionó, dejó de jugar. O sea, hubo cosas que se fueron atravesando. Además de que yo se los he platicado. De repente mi agenda también suele ser complicada porque me voy de viaje o me meto en un proyecto y estoy grabando todo el día, todos los días, literalmente. Y entonces ya las últimas semanas existió también un esfuerzo de Andrés de decir, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo lo armamos? A ver si me voy a lanzar este fin de semana porque no sé qué. Y yo no estaba. Y entonces, bueno, ya vi que como que se había reactivado esa posibilidad. Y ya nada más nos estábamos cachando, nos estábamos cazando para saber si él venía un domingo o si yo me lanzaba entre semana. El punto es que dije, a ver, ahora o nunca, antes de que se me junte otra vez la chamba, me voy a lanzar. Entonces me puse de acuerdo con Andrés, digo, ¿qué te parece si grabamos la reta y grabamos escorpión al volante? Yo me lanzo a León, me haces el paro de recibirme ahí en el entrenamiento y juntas ahí a tus compañeritos para que armemos unos tiros. Además, pues grabamos el escorpión dorado al volante ahí mismo en tu ciudad. Y entonces ya, güijo, que sí. Y comenzó la travesía. Ya más adelante verán la reta, pero se lanzó Humberto, Pérez, Ratón, Lome, Panchitas, el George y yo. Y entonces les hago este conteo porque éramos siete personas. Entonces, de repente, viajar de la Ciudad de México a León es un albur, güey, porque no sabes cómo te puedes salir. El punto es que decidimos lo siguiente. Podíamos viajar en avión todos y tener que conseguir una camioneta por allá. Pero eso implicaba un vuelo como de hora y media, dos. Pero le tienes que sumar la hora de ida hacia el aeropuerto. Tienes que llegar por lo menos una hora antes y después de aquí a aquí llegas al estadio. Entonces terminaba haciendo el mismo tiempo según Waze, ¿no? Según esta aplicación donde te dice cuánto tiempo haces de un punto a otro. Y entonces dijimos, ok, hacemos lo mismo, pero además viajamos con el material que necesitamos para la reta. Además viajamos a nuestros tiempos. Tenemos la camioneta para agarrar el escorpión al volante. Hagámoslo así. Y así lo decidimos y nos lanzamos, güey. Nos quedamos de ver a las 5 de la mañana. Y no voy a decir nombres porque ya suficiente le hicimos bullying al Pérez, pero llegó una hora tarde. Y ya, pues fueron pasando cosas también de repente. Agarrábamos más la ruta, etcétera. El punto es que las cosas se alinearon para que a pesar de todos esos retrasos, llegáramos bien como a las 10 y media de la mañana. Como les dije, hubo algunos retrasos. No es como que hubiéramos hecho el camino sin parar. Pero llegamos bien y llegamos en buen tiempo, hicimos buen tiempo, etcétera. Llegamos al estadio y todavía el equipo estaba entrenando, el primer equipo de León. Me topé a Rodolfo Cota, que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Rodolfo Cota es un tipazo, güey. Me cayó cabrón, güey. Lo conocí en Qatar. Es portero de León desde hace mucho tiempo y fue a la selección mexicana, fue al Mundial. No jugó porque ya sabes que siempre juega un solo portero, a pesar de que viaja en 3. Y bueno, jugó 8A. El punto es que en Qatar lo conocí y súper buen pedo. Ahí me tomé foto con él, con su papá. Y pues bueno, nos ubicamos perfecto y lo saludé y lo cotorreamos porque ya va a jugar en el América. Todo indica que eso va a pasar. Y lo empecé a cotorrear, güey. Le dije, pues qué, güey, pues vamos para allá. ¿No quieres rayo? Y ya se va a cagar de risa. Y ya sabe, güey, pues todos los personajes que estábamos ahí, estábamos ahí como cotorreándolo y echándole carrilla. Y nos fue a callar un entrenador, güey. ¿Qué tal? No es como que estuvieran ahí en junta, déjenme decirlo. O sea, estábamos platicando y echamos un par de risas en la tribuna. Y fue uno de los entrenadores. Y digo, sí, sí, por favor, le pueden bajar. O sea, está bien que estén aquí, pero por favor. No es como que estuviéramos así gritando groserías o pendejadas. Güey, pues unas risas muy casuales. El punto es que, bueno, fuera de esta persona que no estaba como muy de humor, se acercaron parte de la directiva de León y nos recibieron muy bien. Hicieron sentir en casa cabrón. Va a salir un video, una colaboración ahí medio inesperada del Escorpión Dorado con el Club León. Ya verán en las redes próximamente, no sé cuándo, entonces no les puedo decir cuándo. Pero ahí échale un ojo, va a estar bastante divertido porque el Escorpión Dorado, que yo no sé por qué, pero se siente presidente del Peluche Caligari. Lo cual no es cierto, el presidente soy yo. Este, pues al parecer tiene ahí una discrepancia con el presidente del grupo dueño de Pachuca y de León, que es el señor Jesús Martínez. Ahí hay una polémica. Ustedes lo verán próximamente. El punto es que ya llegó Andrés y, güey, pues es padre eso, güey. Porque nunca nos habíamos visto en persona, pueden creerlo. En persona nunca nos habíamos visto. Los saludas, te saluda con una amabilidad y una familiaridad y una cercanía bien chingona, güey. Porque finalmente, pues yo toda la vida lo he visto jugar fútbol. Él presumiblemente ha visto un chico de videos míos. Nos hemos mensajeado y nos caemos bien, güey. Finalmente por eso lo busco y por eso él acepta. Y ya me dice, güey, pues ahorita terminamos y demás. Nos dio tiempo perfecto de cambiarnos, de estar listos. De aquí a que terminara el entrenamiento. Terminó el entrenamiento y ya juntó a algunos del Club León para jugar, para echar esa reta. Ellas, o sea, el juego son tiros, ¿no? Es como una interescuadra, güey. Que no les quiero hacer ningún spoiler, pero qué putiza nos metieron, güey. Entonces, si así nada más de tiritos, güey, que más o menos nosotros los hemos practicado. Nos dieron una madriza, imagínense si vemos cascareado o nada, güey. El sol estaba, no sé si todavía se vea, güey, pero vean nada más mi bronceado de taxista, güey. El sol estaba asqueroso, güey. Pero, güey, era lo de menos. Nos lo estábamos pasando a toda madre. Todos los futbolistas, todos los que estaban ahí, estaban echando desmadre. Y nos lo estábamos pasando muy bien. Armamos buenos tiros, buen cotorreo. Yo al mismo tiempo estaba, es lo que a veces pasa, güey. Había una junta de la Kings League, una junta de varios de los presidentes. Digo, ahí estaba mi hermano, que pues esa es la idea, ¿no? Cuando yo no puedo hacer una cosa, la hace él y viceversa. Pero, pues, quería estar en el chisme, güey. Porque son cosas muy importantes que se están definiendo. Acerca de cuántos jugadores tenemos que dejar ir, etcétera, etcétera. Y, bueno, estaba ahí con un ojo al gato, otro al galabato. Me estaban esperando para que terminara la reta, la grabación de la reta. Para grabar esto que les digo del Club León. Estábamos así como muy acelerados. Y, de repente, Andrés Guardado tuvo la mejor idea del mundo. Nos dio unas bebidas frescas para, este, justamente para dejar el calor. Y dijo, ¿por qué no, muchachos? Nos relajamos tantito y comemos. Y dije, ¿cómo no? Con todo gusto. ¡Vámonos a comer! Estábamos, no quiero decir que con el tiempo contado. Pero sí justo porque no íbamos a dormir en León. Ya teníamos planeado, porque teníamos compromisos al siguiente día. Pero teníamos planeado grabar todo lo que tuviéramos que grabar ahí. Y regresarnos en el carro. Le dije a Andrés, ¿sabes qué? Pues tú eres el experto. Dime hacia dónde nos vamos. Y nos fuimos a comer al restaurante de los Davino. Si a ustedes les gusta el fútbol, saben perfectamente de quiénes son. Pero si no, Flavio Davino y Duilio Davino son dos exfutbolistas. Que su papá también, el señor Davino, fue futbolista. Y han hecho su vida en León. Y tienen un restaurante bastante rico. Entonces fuimos ahí, echamos desmadre, comimos, platicamos. Y entonces las cosas se fueron dando de tal manera que empezamos a platicar mucho más. Bueno, o sea, traíamos ya el desmadre y la risa de la reta, güey. Que pues ahí estamos cotorreando todo. Le platiqué cosas de la Kings League, del peluche Caligari. Dentro de la entrevista, inclusive, se dio ese momento épico. En el que se comprometió mi querido Andrés Guardado a ser jugador 13. Tarde que temprano, jugador 13 del peluche Caligari. Y este es el momento. ¿Vas a jugar con el peluche Caligari, sí o no? Güey, aguántame un añito. Una de esas vuelvo a jugar contra el América y me vuelvo a lesionar. Y ya pienso en el retiro. O sea, cuando te retires vas a jugar, sí o no. Cierralo. A menos de jugador 13. Bueno. O sea, que se juega una. Un partido voy, te lo aseguro. Por lo menos. Sí, un partido voy. ¡Ah, está cerrado! Sí, próximamente lo veremos en la cancha con la playera Auri Rojinegra. Sí, estaría muy, muy chingón. Y bueno, el punto es que para llegar a eso, estábamos comiendo, estábamos cotorreando. Le preguntaba algunas dudas, datos curiosos, él también. De cosas más personales, cosas más del fútbol, cosas más de las redes sociales. Se hizo una plática bien chingona entre todos, güey. Nos la pasamos muy bien. Si fuera por nosotros, nos la seguíamos, güey, pero teníamos que grabar. Entonces ya terminamos de comer, echamos el postre. ¿Y qué? Pues grabamos. Sí, güey, vamos. Estábamos casa completa en la camioneta. Nadie se quería quedar fuera. Entonces, pues todos los que estaban ahí en la reta dijeron, güey, vamos. Aunque no tengamos nada que hacer, aunque nos tengamos que ir sentados en el piso, vamos ahí a hacer el público en vivo del escorpión al volante. Y ya empezamos a dar vueltas por todas partes de León. Nos topamos a mucha gente de León, chidas. El escorpión, ya sabes, este, llevado como siempre es, escorpión, qué bárbaro. Me callan este, güey, porque es panza verde ya. Ay, pero me juega. ¿Cuándo me has visto la panza? Platicamos de cosas de fútbol, platicamos de cosas más personales, platicamos del futuro, del pasado y del presente de Andrés Guardado. Y ya con ese contexto, pues se dio una plática bien chingona, güey. Porque yo la neta es que retomé, yo ya tenía como una serie de preguntas que me gustaría hacerle y se las hice. Pero a la hora de estar conviviendo con él en la cancha y después en la comida, salieron temas que me parecieron bien interesantes. Que a lo mejor si yo no hubiera platicado con él antes, de forma casual, no los hubiera sabido. Pero me pareció necesario sacarlos en la entrevista, sacarlos en la plática. Pues en términos futbolísticos, ponerle el pasecito de pechito para que este güey la rematara con todo. Y así fue, güey. Hicimos unas jugadas bien chingonas a nivel de entrevista en la que yo le preguntaba algunas cosas y él respondía lo que quería compartir. Y entonces estuvo bien padre esa interacción y esa camaradería que se dio. Terminamos y fue un videazo. Un videazo y ahí lo está viendo la gente y se está metiendo ya en tendencia, si no mal recuerdo. A ver, vamos a ver ahorita cómo le va. De repente pues ahí lo dejo que descanse un poquito y que vaya creciendo poco a poco. Y después me doy una vuelta para ver cómo le va. Los comentarios de la gente han estado geniales. Este, el principito es de lo mejor del escorpión, este de 2024, peluche en el estuche. Sin exagerar es el escorpión al volante que más me ha hecho reír. Es bien a toda madre el principito. Pinche Andrés, fui a decirle cosas bonitas a su Instagram y está limitado todo. Paso guardado, pues abre tu Instagram, sepa que lo quieres. No, vamos a ver a Andrés siendo él. Sin el peso de la seriedad de la selección o cosas así es magnífico. Es un sueño, pinche escorpión. Te la mamás. Me encantan las referencias al Chícharo y a Rafa. Tanta trayectoria de este buen jugador en España y nada de acento español. Siempre será un gusto ver a Alex Motiel y a Cris Martel juntos. No más, qué buen video. El principito es una pistola en mayúsculas. El principito tiene mucho carisma. No conocía esta parte de él. El principito siempre riendo y mostrando buen nivel en donde juega. Ojalá y el fútbol le regale un título de liga. Tenía razón. Puros comentarios chingones. Y sí, o sea, también pasa eso. Deja tú que te den entrevistas. Que es difícil. Futbolista en activo. Una entrevista así no suele ser común porque no se terminan de abrir. Pero bueno, estamos hablando de Andrés Guardado que es una pinche leyenda, cabrón. O sea, ya fuera de Cotorreo y del desmadre y el bullying que le hicimos. El cabrón es el jugador mexicano que más partidos en la selección tiene en la historia. Así de sencillo. Y ya no tiene nada que ganar. Ya no, bueno, él quiere, pero ya no tiene por qué ganar. Ya no tiene por qué demostrar nada. Y él quiere seguir jugando. El punto es que ya está más allá del bien y el mal. Y eso le da la oportunidad de mostrarse como son los futbolistas. No vas a decir, no, que te faltan huevos. Porque le exhibí y tal. ¿Quién? Como realmente son en el día a día y que no tienen que estar guardando las apariencias y teniendo tanto cuidado con que les vayan a castigar o no. Esa es la ventaja de entrevistar a un tipo como Andrés Guardado con ese nivel de trayectoria, con ese nivel de inteligencia emocional, con ese nivel futbolístico y con ese nivel de persona, güey. Entonces, de huevos me la pasé. Espero que ustedes también hayan disfrutado este video. Y como se los dije, estén atentos a las cuentas de León porque va a salir ahí un pequeño videíto especial. Y también, y también, aquí en este mismo canal, no se despeguen. Suscríbanse porque vendrá la reta con Andrés Guardado para que vean la madriza que nos metieron. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo sé, dale como aquí, suscríbanse. Pónganme aquí abajito en la cajita de comentarios otros anecdoteros que les gustaría escuchar, ver en este mismo canal. Hace más chido, nos vemos en el cine. Y la cacho también. Bye. Chau.